Buenos y anabólicos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Son las once y media más o menos. Me he levantado hace una hora y media. No se me ha despertado a las nueve y media, ¿vale? Pero me he levantado sobre las diez. Bueno, hasta que te pones un Facebook, tal cual, al fin es hasta hace tarde. He desayunado ya y según el horario, una hora y media después de desayunar debería entrenar. Así que supongo que sobre las doce estaré entrenando, espero, no sé. Ahora tengo de ir a escanear unos documentos porque os tengo que decir una noticia muy importante que me la dijeron la semana pasada, pero como no he podido grabar vlogs estos días porque he estado en casa de mi novia y tal, solo con deciros que no he entrenado en cinco días, ¿vale? No me matéis, no me matéis, por favor. Es muy complicado entrenar cuando estás en casa de tu pareja, ¿sabes? Porque aparte que no hay gimnasia ahí porque cierran el fin de semana y fiestas ni de coña, pues complicado. Ayer no pude entrenar porque se me hizo tarde, porque tenía preparado muchas cosas, trabajos de la universidad y tal. Y bueno, basta ya de excusas, ¿vale? Me levanté tarde también. Solamente podría haber entrenado, pero mira, al final no entrené, así que fatal. Cinco días, pero bueno, no se acabó el alargarlo más. Hoy estamos a miércoles, vamos a empezar el día ya duro. Vamos a empezar con piernas, que es lo más jodido, como sabéis, y vamos a ver de duro hoy. Así que nada, ahora como os digo voy a escanear unos documentos. ¿Para qué? Diréis. Pues bien, para explicaros esto, tengo que remontarme a hace un mes más o menos. Hice una entrevista de trabajo para una empresa situada en Reus. Buscaban un programa de web y mis estudios son de eso. Entonces, bueno, yo me presenté, hice una entrevista, tal. O sea, me llamaron, hice una entrevista. Y se ve que la entrevista ha ido muy bien, porque al cabo de tres semanas más o menos me llamaron. Ya lo da por perdido, ya. O sea, estaba ya, que digo, ya no me van a coger, o sea, es tontería. Pero sí, me llamaron para decirme que me habían cogido. Y bueno, estoy muy ilusionado, porque joder, aparte que es una empresa aquí en España muy famosa. No voy a decirla por si acaso aún, pero bueno, si alguien quiere saberla y tal, que me contacte y ya se dirá. Estoy muy contento. Aparte voy a trabajar con un colega, que he estudiado con él en el grado medio grado superior. Ya llevo muchos años con él. Incluso me fui a vivir con él en Alemania. Ya os contaré si queréis anécdotas algún día y tal. Ahora escanear los documentos que me piden para el contrato y tal. Voy a empezar a trabajar el día 4 de enero. Y esto también es importante para vosotros, porque no voy a tener tanto tiempo como hasta ahora para hacer vídeos y tal y tal. Entonces seguramente haré un vídeo por semana. Espero hacer por lo menos un vídeo por semana. Vlogs, no sé si podré hacer. Espero que sí. Pero si no, pues ya veré qué hago. Serán otro tipo de vídeos explicativos, a lo mejor de gimnasio, técnicas para entrenar, no sé. Ya veré qué hago, no tengo muchas ideas. Quería contaroslo, aparte de porque me hacía ilusión, ¿no? Pues para que sepáis que si no subo tantos vídeos como hasta ahora, será por eso. Pero vamos, que intentaré subir por lo menos un vídeo por semana, si no dos. Y allá veréis algún el tiempo que tenga. Pues bueno, como digo, ahora voy a escanear los documentos y luego ya nos vemos en el gimnasio. Buenas otra vez. Ya estoy yendo de camino al gimnasio. Al final se me ha hecho un poco tarde para variar, una hora y media. Pero es que he tenido que ir a diferentes papelerías, bueno, unos líos. Bueno, por lo menos ya tengo los documentos escaneados, así que guay. Y nada, ahora a entrenar. Hoy tocan patas, como he dicho. La semana pasada pude hacer 90 kilos en 3 series, 20 repes. Bueno, hice más, de hecho. Y hoy voy a intentar con 100 kilos, a ver cuántas hago, porque me di bastante sobrado. Pues hice 24, 25, 3 series, no sé. Cuando he ido a escanear los documentos, me pasó una cosa muy graciosa. Que digo, bueno, gracias, eh, venga, escaneo los documentos. Me da el bus, me da el pen y tal con los documentos. Y digo, bueno, venga, adiós. Y la tía se ha quedado del plan, bueno, y me pagas, ok, yo, ahí con el precio. Me da la vuelta y digo, venga, venga, me voy a ir al baño. Y le doy a la pasta. Un 50%, por cierto, un 50%, por escanear los documentos. O sea, un DNI y un recuerdo en el superior. Y ponerlo en un PDF, en el mes, tío. O sea, qué huevo. No en peor, todo el lado, un 55, por escanear, un 1,50€, ¿no? Pero bueno, no voy a quejarme, que es para, es para un buen motivo. Así que nada, como he dicho, ahora a entrenar y a tope. Por cierto, he pensado en hacer un especial, digamos, por Navidad y tal, por fin de año y fiestas y eso. Pero no sé qué, no sé si ponerlo o no, porque pensé en poner un clip del AC 2015. El Arnold Classic del año pasado, que fui con mi novia a Madrid y tal. Y hice un reto de bíceps, full de bíceps, que luego pasé por el grupo de, un grupo que estoy de fitness y tal en el WhatsApp. Y decían que eran cúrlo en bar, más bien. Porque claro, eran 100 repeticiones con, no me acuerdo el peso, creo que eran 20 kilos, 30, no sé, contando la barra. No sé, no, no me acuerdo. Pero vaya, que me grabó mi novia y tal, y también un colega, de los que están en el grupo. Se oye incluso a Mr. Marquinos de fondo, que estaba ahí al lado mirándome. Y joder, no sé, no sé si subirlo porque como os digo es muy bestia. Bueno, decidme en los comentarios qué os parecería y tal. Aparte tengo de rescatarlo de otro... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Fly away from me, run away with my emotion. Sitting miles above the ocean. On a plane that takes you home. Miss American beauty, you need an honest guy. Maybe I'm not an angel, but I sure as hell will try. ¡Suscríbete al canal! 2.000 años más tarde 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero que os haya gustado el video, como digo, y nos vemos en el próximo. Ya veréis si hago un especial de Navidad o no, al final, según lo que me digáis. Así que nada, un abrazo y nos vemos. Cambio corto.